Saludos amigos y bienvenidos al especial del Teatro Está de Moda, Más Allá de 11 Minutos, donde conoceremos detalles de este montaje teatral de la novela de Paulo Coelho. Estamos con la protagonista de 11 Minutos, María, no con Francesca Matei, porque está ahora de Francesca Matei. ¿Cómo está Francesca? Sí, súper bien, bien contenta. Cuéntanos y dile a este público que nos está viendo detallitos de cómo uno se transforma de lo que uno no es, porque aquí sabemos que probablemente físicamente no, pero has tenido que hacer muchos cambios para representar a María. Sí, la metamorfosis para este personaje pues ha sido bien complicada. De hecho, yo me estoy preparando para este personaje en cuerpo y alma, ya sea tomando mis clases de yoga para el cuerpo, la flexibilidad para muchas de las escenas y muchas de las fotos también, hasta con Ernestito tuve que utilizar la flexibilidad, unas cosas ahí. Cuéntanos del shooting primero, ¿cómo fue ese shooting? Mira, para entrar en ese personaje, ella es una prostituta y además de ser una prostituta, pues es una mujer que utiliza sus encantos, su físico, su sensualidad para lograr todas las cosas que ella quiere en la vida. Y por esa razón pues no podía hacer unas fotos así, sonreídas como por lo regular hago, que los personajes que he hecho pues son más en la línea de los románticos como Juliette, o también en Closer hice de una prostituta, pero era distinta, ella era como más simpaticona. Pero esta mujer no, esta es fuerte. Sí, entonces pues la promoción ha sido un poquito más sensual, ella es una mujer bien fuerte, dominante, entonces pues yo tenía que interpretar eso en las fotos también. Gracias a Dios que me tocó con unos compañeros actores chéveres y todo. Que me trataron bien. Que me trataron bien, pero al principio sí era un poco intimidante, hasta con el fotógrafo pues hacer las poses, bueno en una de las escotas se salía y yo le decía a Broco que era el fotógrafo. Como que ya hasta ahí, hasta ahí llegamos. Porque ya en el shooting tenía una actitud y entré en ese personaje y era un personaje sexy. Sí, y ya como que mientras estoy en el personaje, no puedes ir más abajo y yo jamás haría una cosa así. El personaje te está dominando. El personaje me estaba como dominando y como que yo con la cámara como que practicando y la mirada. Y eso como que dentro de él se vuelve parte de uno. Ese mismo día cuando salí a caminar por la calle, también tenía como que hasta otra actitud. Porque el caminar de ella es distinto y como que había algo dentro de mí, que como que es esta mezcla como persona que quiero probar cómo ella camina. Y entonces iba probando y todos los hombres miraban. Y yo decía, anda pa' el sirete. Porque yo caminaba normal y estaba probando el caminar de María en mi estudio. Exacto, entonces voy a buscar unas copias y rápido me dieron muchísimas copias, gratis. Pues ha sido complicado también porque el personaje es complicado. Ella se contradice un poco, no es la típica prostituta que muchas veces cae en la prostitución por necesidad o es víctima o es sufrida. Y entonces ese tipo de personaje es más clichoso y puede ser más fácil de interpretar. Esta es una prostituta que no tiene la necesidad de serlo. Y por querer dinero, por querer tener a los hombres a su antojo y este tipo de cosas, pues recurre a esta profesión. Pero es un personaje... Tiene una meta y tiene una agenda. Sí, tiene una agenda como escondida y una fecha límite. Y sabe cómo utiliza la prostitución, sabe para qué lo hace. Entonces, es bien interesante, bien interesante entrar en piel de este personaje. Tienes un reto espectacular. Sabemos que vas a salir airosa porque hemos visto los ensayos y vamos a seguir viéndolos aquí en este especial. Y te deseamos éxito, mucho éxito adelante. Así que seguimos con 11 minutos. Bueno, estamos aquí con Wanda Saez. Wandita, como le decimos cariñosamente que Wanda, Wanda, Wandita, ¿cómo estás? Muy bien. Tú interpretas a Vivian. Vivian. Pues el proceso está sumamente espectacular, interesante, complejo, porque es complejo y ha sido una experiencia espectacular poder trabajar con el director, que es Miguel Difut, tratar de, pues por primera vez, hacer de una novela, un montaje teatral, jugar con los tiempos, hablar del tiempo real, el pasado, también con la mente de María, porque pues también recreamos las cosas que ella piensa. Vivian lo es. El personaje de Vivian sí es una prostituta, pero ella no se hace llamar una prostituta. Entonces, no se trabaja con el cliché de la prostituta, va más hacia la línea de la dama de compañía. Vivian se hace llamar una vendedora de sueños y ella no soporta a las prostitutas. Estamos viendo aquí que ustedes se están preparando excelentemente para hacer de 11 minutos un éxito. Así que nada más que éxito nuevamente te tengo que decir. Sigue adelante como siempre. Gracias por acompañarnos. El estreno mundial en Puerto Rico de 11 minutos va a dar mucho de qué hablar. Solo esperamos a que sea el 3 de febrero cuando suba el telón en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferrer en Santurce para que disfrutemos de esta maravillosa pieza. Yo soy Ángel Manuel. Los espero en la próxima porque el teatro está de moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!